Más de tu cuerpo espero más, es tan difícil conseguir ver apagadas ese de amor por ti. Tú que con tus ojos dices ven y con tu boca dices no, tienes más miedo de gozar que de sufrir. No sé qué pensarás, pues contigo estoy harto de jugar, así que toma ya tu decisión, olvídame o abrádame, que así no sé vivir. Ser, de tu amor tengo ser, sé de tu cuerpo, no importa qué dirán. Ser, de tu amor yo tengo ser, sé pues te quiero sentir porque en realidad siento ser. Ser, de tu amor yo tengo ser, sé que si no quieres buscaré y en poco tiempo encontraré alguien que apague la locura de mi ser. No sé qué pensarás, pues contigo estoy harto de jugar. Así que toma ya tu decisión, olvídame o abrádame, que así no sé vivir. Ser, de tu amor yo tengo ser, sé de tu cuerpo, no importa qué dirán. Ser, de tu amor yo tengo ser, sé pues te quiero sentir porque en realidad siento ser. Ser, de tu amor yo tengo ser. Ser, de tu amor yo tengo ser. Gracias por ver el video.